Dime qué día naciste y te diré cómo eres. Listo, resulta que los nombres de los días de la semana fueron puestos en honor a los planetas. Y anteriormente, o sea, en la antigüedad se consideraba el sol y la luna, se consideraban un planeta. Entonces, cada día simboliza, cada día de la semana simboliza un planeta o un dios, pues, de la mitología. Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, el día lunes simboliza la luna, que representa la luna. Si naciste bajo, es el día lunes, entonces es una persona intuitiva, sensible, amorosa, con tendencia, de pronto, a la nostalgia, a la tristeza, como meditabunda, o sea, que le gusta meditar, que piensa antes de actuar, que confiere mucho esas energías y esas características de la luna, femenina, temas con la madre. Si naciste un Marte simboliza al dios Marte, o sea, corresponde al dios Marte, que es el dios de la guerra. Entonces, eres una persona, como el Marte, que es una persona activa, es una persona guerrera, o sea, luchadora. Eres una persona que le gusta llamar la atención, pasional, de lo amo, lo odio, que no puede estar quieta, de acción, de estar haciendo cosas todo el tiempo. Bueno, si naciste un miércoles simboliza o representa al planeta Mercurio, o al dios Mercurio, que es el dios de la comunicación, del comercio, de los ladrones, de todo esto. Entonces, así eres, tu energía, eres una persona con dones de comunicación, que viene a comunicar algo aquí en su vida, que también tiene, es mental, con agilidad mental, una persona que piensa todo, que lo analiza, que es divertida, que tiene potencialidad para vender, para las ventas, para todo esto, astuta. Bueno, así son las personas nacidas los miércoles. Ahora jueves simboliza al planeta Júpiter, o al dios Júpiter. Júpiter es el padre de todos los dioses, es el del panteón. Entonces, ¿cómo es Júpiter? Júpiter es expansivo, es optimista, es suertudo, y así tiene que ver con la profesión, así. Esa es una de esas personas nacidas los jueves, suertudas, expansivas, optimistas, alegres. Bueno, ahora seguimos con el viernes. El viernes simboliza o representa al planeta Venus o la diosa Venus. La diosa Venus, la diosa del amor, de la belleza. Entonces, son las personas nacidas el viernes, son así, amorosas, les gusta lo bueno, lo material, lo lujoso, los placeres de la vida. Entonces, es como con la correspondencia. Tenemos el sábado, el sábado simboliza o representa a Saturno, el dios Saturno, el planeta Saturno, y la Saturno representa al padre. Entonces, ahí hay que mirar temas con el padre, también hay que mirar personas estructuradas, organizadas, metódicas, que es muy importante la justicia, que todo tiene que tienden a ser tercas, y que tienen tendencia a hacer lo que ellas digan, o sea, un poco controladoras. Bueno, y ahora sigue el domingo, que corresponde al dios solo, dios Apolo, que si no se parece tanto el nombre, pero confieren las características del sol. Entonces, son personas alegres, optimistas, expansivas, también son personas que brillan con luz propia, son personas que se les da muy bien como la parte profesional, o que pueden tener aptos como para ganar dinero. Así son las personas del domingo. Te resuena, te identificas, cuéntame en qué día naciste, y si no sabes qué día naciste, muy sencillo, simplemente vas a Google y busca, qué día cayó, ta, 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 la fecha, tu fecha, y ahí te sale. Bueno, bendiciones para todos, en un abracito, suscríbete a mi canal de Simbolismo Mágico, y chao, Limpin Win. ¡Gracias! ¡Gracias!